Posiciones relativas de dos rectas en 3D. Ojo cuidado, ¿eh? Vamos a ver. La posición relativa de dos rectas depende de dos cosas. ¿Qué puede pasar? Que pase una por encima de otra. Así, una por aquí, otra por aquí. Se cruzan, pero no se cortan, ¿vale? Entonces en 3D, claro, aquí paga que se van a cortar, pero en 3D no se cortan en la vida. Se pueden cortar, es decir, están en el mismo plano. Y entonces llega un punto en el que se cortan, ¿vale? Pueden ser paralelas. Pertenecerían al mismo plano, pero nunca se tocan. ¿Vale? Y luego pueden ser la misma. Son las mismas porque caen una encima de otra. ¿Vale? Entonces, ¿cómo? ¿De qué depende? Pues depende, por un lado, de los vectores directores, ¿vale? Si los vectores directores son iguales, van a ser paralelas o la misma. No iguales, proporcionales, ¿vale? Y si no son proporcionales, se cortan o se cruzan. Entonces una manera de verlo es esa, ¿vale? Si D1 es paralelo a D2, no, proporcional a D2, son paralelas o la misma. Por ejemplo, yo lo veo así. A ver cómo lo pongo. Tengo DX, DI o tengo... DX, DI, DZ. ¿Vale? Tengo D'X, D'Y, D'Z. ¿Vale? Entonces si esto partido esto es igual que esto partido esto, igual que esto partido esto, que son paralelas. Ahora, ¿cómo sé si son las mismas o no? Bueno, esto es el caso 1. Para saber si son las mismas, ahora vamos a un ejemplo de cada una. Cojo un punto de una... Y la sustituyo en la otra. ¿Vale? ¿Correcto? Ahora vamos a ver ejemplo, ¿vale? Para ver, si es este caso, es mucho más fácil hacer una matriz. ¿Vale? Si no son proporcionales, tú te haces esta matriz. Seguí mi notación, pues si no. Y ahora te coge los dos puntos y los rectas. ¿Vale? La X la recta, la Y la recta. Y la Z la recta. Si el rango de esta matriz, vamos a llamarle a M. Si el rango de M es igual a 2, se corta. Si el rango de M es igual a 3, se cruza. ¿Vale? Vamos, que es determinante igual a 0. ¿Vale? Es más fácil, ¿no? Ese determinante igual a 0. Se corta. A la Y. ¿Vale? No, estos cuernos no son paralelas, ni las mismas. Cuando no son proporcionales, tú lo ves y dices, coño, no son proporcionales. Después hago esto, que son proporcionales, hago esto. Tú lo primero que tenías que ver, ¿son proporcionales? Sí, del tirón, que no, hago este determinante. Y no pienso, ¿vale? Ejemplo. Que me diga gorro. ¡Gorro! Entonces, ¿tampoco te va a disfrazar para venir a ver los Vengadores 2 o qué? Interestela. ¿Qué? Vamos. ¿Cómo? Me he disfrazado de Christian Grey. Hombre, Christian Grey es un superhéroe. ¿Es o no? De su estilo, pero un superhéroe. ¿Cómo? Esa es otra. No me caliente la boca, ¿eh? No me calienten la boca. No, no, ninguno, ninguno. Ninguno. Pero hay que callarse. Tú sabes. Hay que callarse. En fin. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Pues cojo los vectores directores. El vector directo de esta es 5. 1 menos 1. Y el de esta es 10 menos 2. No, no. Perdón. Menos 5. 1 menos 1. 10 menos 2. 2. Entonces, se ve a simple vista. Si no lo ve, lo opera. Menos 5 partido 10. Es igual que 1 partido menos 2. Igual menos 1 partido 2. Es igual, ¿no? Claro. Los tres iguales. Entonces, ¿son paralelas o coincidentes? Entonces, yo me cojo el punto de esta. Por ejemplo. ¿Qué punto cojo esta? El 3, 2, 5. ¿Cómo sé yo si el 3, 2, 5 es un punto de esta, no? Me pregunto. ¿Es 3, 2, 5 un punto de S? Pues mira, guapi. Vamos a ver. Si 1 más 10 mu es igual a 3. Mu es un quinto. Si mu es un quinto. Z me da dos quintos. Y aquí Z da cinco. Así que no puede ser. No puede ser. Si como no puede ser, pues son paralelas. No. ¿Vale? No es muy difícil. ¿A que no? ¿Vale? Venga. Otra. Pues ahí estamos calientes nosotros, ¿eh? Pues ahí ya está. No. 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 Bueno, ¿qué hago con esto? Lo mismo, miren los vectores directores Menos 3, 5, 1 Menos 1, 1, 0 No se parecen, vamos, para nada ¿Vale? Entonces tengo que hacer este determinante O sea, todo se reduce a hacer un determinante Y aquí tengo que coger este punto 2, 3, 0 y restarle este 1, 0, 5 ¿Cómo? Da igual Da igual No voy a cambiar el signo Porque 0 es 0 Ahí va Con toda la poca vergüenza Entonces saco este determinante Y me da 15 Menos 3, 0, menos 1 Menos 25 Nada distinto de 0 Entonces se cruzan No se cortan ¿Vale? La va una por aquí, la otra por aquí Así Nada, no hay manera Vale Y ya la última Que se corte Y vamos allá el punto de corte ¿Vale? Esto es otra caballo y rey ¿Eh? Esto no lo tiene Esto te lo aprende hoy Y ya te lo sabe Para el resto de tu vida ¿Sí o no? Esto no se te olvida Voy Y me queda Esto es un puntillo selectividad ¿Vale? O sea que Tiene tres apartados Tiene uno fácil Este que es medianito Que es uno un poco más difícil De todas formas Si te ponen esto Eso le vale un punto Fácil vale un punto Este mediano Punto No es fácil medio punto Este un punto Y el otro un punto Esto es fácil Los otros problemas son difíciles Son de interpretar la figura Ya lo iremos viendo Te va a encantar Entonces yo digo Vamos a ver Esto de esta es menos tres Cinco, uno De esta es menos uno Digo dos Cero Está claro que no son ¿Vale? Entonces hago el determinante Y nos vamos a contar con las sorpresas ¿Vale? 30 Menos tres Menos dos Menos veinticinco Efectivamente da cero ¿Vale? Y si da cero Es que se corta ¿Mmm? Ahora ¿Dónde se corta? Vamos a ver un truquillo Para sacarlo Lo más rápido posible ¿Vale? El truquillo Para ver dónde se cortan Es Si se cortan Aquí he puesto lambda Lo menos tenía que haber puesto mu No, lo menos no Seguro ¿Vale? Para distinguir Porque si no X tiene que ser igual que X En el punto donde se cortan O sea que Dos menos tres lambda Tiene que ser Uno menos mu Tres más cinco lambda Tiene que ser dos mu Y lambda tiene que ser cinco Ojo cuidado Aquí tiene tres ecuaciones Y dos incógnitas ¿Vale? Te tienes que coger dos No, no Con cada azote Tiene que valer Si se cortan de verdad Con dos La otra tiene que cumplir ¿Vale? Entonces yo me hago Si lambda es cinco Me queda que tres Más cinco por cinco Igual a dos mu Dos mu Veintios igual a dos mu Mu igual a catorce Con esto me debería valer ¿Ok? Vamos Con lambda igual a cinco Me debería haber valido ya Pues lambda cinco Y ya saco el punto No tengo más que hacer Pero bueno Lo estoy comprobando Y esta también lo cumple Dos menos tres por lambda Sería dos menos tres por cinco Quince menos trece Y uno menos catorce También menos trece O sea que es consistente Y el punto de corte sería Pues sustituir lambda por cinco Menos trece Veintiocho Y cinco ¡Hala! ¡Hala, hui! ¿Cómo te ha quedado? ¿Te ha gustado? Está guay